Fases de la salida baja Posición a sus marcas El objetivo de esta fase es adquirir una posición inicial adecuada. En esta fase se realizan las siguientes acciones. El deportista se ubica en los tacos o partidores previamente colocados, manteniendo el pie con el que ataca la valla en el taco posterior. Las manos deben ubicarse atrás de la línea de partida sin tocarla. Las yemas de los dedos apoyadas en el suelo en forma de V invertida. Los brazos se colocan un poco más separados que el ancho de los hombros. Los pies en contacto con el suelo y los tacos, donde los talones se encuentran retrasados, ejerciendo tensión sobre los músculos de las pantorrillas. La rodilla de la pierna más retrasada se encuentra en apoyo con el suelo. La cabeza alineada con la espalda y la mirada hacia abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!